Como te digo, como le explico, que necesito estar saliendo sonreír No quiero ver en tu carita, destazada, peleando en la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, en un momento que no sé pensar en ti Te metiste como el agua entre mis manos, no me la quedaste siempre, siempre junto a mi Te metiste así como no queriendo, me lloraste, me enamoraste, yo, 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 como en ti Ay, 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 colpita Salucita, compa, salud ¡Súper! Como te digo, como le explico, que necesito estar saliendo sonreír No quiero ver en tu carita, destazada, peleando en la tristeza Para quedarte siempre, siempre junto a mi Te metiste así como no queriendo, me lloraste, me enamoraste y hoy son solo para ti ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, nomás, papá! ¡Allá complaciendo, complaciendo! ¡No, complaciendo el lino quintana esta noche! ¡Claro que sí! ¡Vamos, continuamos! ¡Vamos a enviar las saludos especiales a toda esa gente bonita que está gozando por ahí, disfrutando al máximo esta noche! ¡Felicidades, felicidades a la quinceañera, la reina de la noche, diría yo! ¡Felicidades a sus papás, a sus abuelitos, paternos y maternos!